¿Se le perdió algo, señorito? No, no, estaba viendo las instalaciones para ver si está seguro que meta a mi chamaco aquí. ¿Qué es usted, electricista, o qué? Fíjese, pero mi marido sí le ha prendido bastante. Pues claro que están bien las instalaciones, vamos a meter a criaturas indefensas. Bueno, ¿quién cree que somos? Sí sabe que si pasa algo, ustedes se van al tambo con los de allá afuera, ¿verdad? Bueno, bueno, yo no soy el del dinero, ni a mí se me ocurrió hacer aquí una guardería. Ajá, ¿se ha escuchado eso de que tanto peca a quien mata a la vaca como el que le agarra la pata? Mamás.